Estoy ocupado, comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país, no de palabras, sino de hechos, no con palabras, sino con hechos. Estamos buscando la reconciliación, la paz en México, que es fundamental. Sin la tranquilidad, sin la paz, no se puede vivir. Y tenemos que lograr la pacificación de México. Ya no hacerlo como se pretendía en otros tiempos, solo con el uso de la fuerza. Y yo decidí, porque lo he estado analizando, lo pensé y lo decidí en su momento y lo sigo reflexionando, de que lo mejor es hablar de liberales y de conservadores. Más que de derecha o de izquierda. Más de populistas o neoliberalistas. No. El pensamiento, la historia de México. ¿Qué más ha dominado? Es el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Son las dos grandes corrientes del pensamiento. Los demás son añadidos, son latices. Entonces, yo los considero a ellos de manera muy respetuosa conservadores. ¿Qué más ha dominado? Es el pensamiento liberal y el pensamiento liberal y el pensamiento liberal y el pensamiento liberal. Gracias.